Aposentos de reparación sacerdotal Reparad por los sacerdotes con vocación, pero que no han aprendido a vencerse a sí mismos. Almas amadas, derrotemos todos juntos al adversario Adversario que ha puesto su mirada perversa en mis sacerdotes Adversario que sabe de mi predilección para con ellos Adversario que conoce del prodigio divino que se obra a través de sus manos Adversario que desea hacerlos caer para después cobrar su premio Adversario que muy sutilmente los tienta mostrándoles manjares prohibidos Cosas agradables a sus ojos Gustos apetecibles al paladar Adversario que suelta risotadas burlonas Cuando uno de mis hijos amados cede a sus pretensiones Porque al fin ha logrado arrastrar al abismo de la perdición A uno de los elegidos de Dios Elegidos que por su ordenación sacerdotal Están llamados a cortar de raíz con las cosas del mundo Elegidos que por su ordenación sacerdotal Deben ser víctimas a imitación de la víctima divina Elegidos que hacen descender lo más grande del cielo Jesús presente en la sagrada eucaristía Elegidos que deben rechazar de plano lo turbulento Lo que no agrada a Dios Lo que va en contra de las enseñanzas del Señor Elegidos que requieren caminar por caminos angostos y pedregosos Para poder llegar al cielo Almas amadas Reparad por aquellos sacerdotes con verdadera vocación para tan alto ministerio Sacerdotes que no han aprendido a vencerse A sí mismos Sacerdotes que les puede más el mundo Sacerdotes que llevan una doble vida Porque aún hay mucho de concupiscencia en ellos Sacerdotes de corazón manchado Maloliente por el pecado Sacerdotes que arriesgan su gran dignidad Por ir tras amores furtivos Sacerdotes que sienten la necesidad de afectos humanos Porque su entrega a Dios ha sido condicionada No definitiva Sacerdotes que desprecian a Jesucristo Sumo y eterno sacerdote Por satisfacer sus apetitos carnales Apetitos que deforman su alma Apetitos que los hace defectuosos Frente a los ojos de Jesús Almas amadas No juzguéis a mis hijos predilectos Orad y reparad por sus pecados Porque mis dolores más fuertes y agudos Provienen de estas almas Que han sido entresacadas del mundo Para vivir la castidad perfecta Castidad que da aroma de ángeles Del cielo Inmaculada Madre Estando a vuestro lado Me siento fortalecido Protegido para luchar Con las armas de Dios Armas Que aniquilarán a Satanás Le restarán fuerzas Armas Armas Que lo debilitarán En la osadía De hacer tropezar a los sacerdotes Armas Que lo encadenarán Y lo enviarán a la caverna Más profunda del infierno Para que nunca más Vuelva a hacer daño A vuestros hijos predilectos Inmaculada Madre Haced que mi corazón Permanezca sediento del agua fresca De la oración Oración Que fortalecerá a las almas sacerdotales En sus debilidades Oración Que les quitará velos de sus ojos Para que identifiquen lo malo Con apariencia de bueno Oración Que les enderezará caminos Allanará montes escarpados Oración Que oxigenará su espíritu Para que trabajen con más ímpetu Con mayor empeño Oración Que los desatará de esclavitudes Y lazos subyugadores Oración Que los centrará en el ejercicio De su ministerio Ministerio Desarrollado según el beneplácito Del Sacratísimo Corazón de Jesús Ministerio En coherencia con el magisterio de la iglesia Ministerio Aplaudido por sus obispos Y aprobado por el cielo Ministerio Que los llevará a la consecución Del premio prometido Morada de delicias Tienda de reunión Con los santos Y con los ángeles Inmaculada madre Reparo Por aquellos sacerdotes Que verdaderamente Que verdaderamente Han sido llamados A esta vocación sublime Vocación Que exige renuncias Y desapegos De toda índole Vocación Que tiene secretos Para atraer a las almas Vocación Que trasciende esquemas Y criterios humanos Que se han dejado seducir Por los halagos Lisonjeros Halagos Que despiertan Apetitos banales Apetitos que producen El placer del momento Y una vez consumado Se naufraga En el complejo de culpa En la crisis En la bancarrota espiritual Inmaculada madre Me uno Al enorme sufrimiento Que os producen Algunos de vuestros Ministros de la iglesia Que no miden Las consecuencias De sus actos Actos Que desembocan En la concupiscencia De la carne Actos Que los vuelven Incoherentes Con sus sermones Con sus pláticas Actos Que los llevan A la hipocresía A la ruptura Con el amor primero Inmaculada madre Tomo vuestras lágrimas Y las guardo En mi corazón Lágrimas Que han de purificar A los hijos predilectos Que han relegado El amor divino Por el amor humano Amor manipulador Mezquino Rogativas Al Inmaculado Corazón de María Inmaculado Corazón de María Ruega por todos Aquellos Sacerdotes Y religiosos Que caminan Por sendas Equivocadas Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos Aquellos Sacerdotes Y religiosos Que han perdido Sentido A su vocación Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos Aquellos Sacerdotes Y religiosos Que han caído En la tentación Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos Aquellos Sacerdotes Y religiosos Que ya no buscan A Dios Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos Aquellos Sacerdotes Y religiosos Que no viven Los consejos Evangélicos En su plenitud Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos Aquellos Sacerdotes Y religiosos Que están más Ocupados En las cosas Del mundo Que en los asuntos Del cielo Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos Aquellos Sacerdotes Y religiosos Que llevan Una doble vida Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos Ruega por todos Aquellos sacerdotes Sacerdotes Sálvalos Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos Aquellos sacerdotes Y religiosos Que reciben El cuerpo Y la sangre De Jesús Indignamente Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos Aquellos sacerdotes Y religiosos Que han abandonado La iglesia Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos Aquellos sacerdotes Y religiosos Que son débiles Para profesar su fe Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos Aquellos sacerdotes Y religiosos Que ahondan Aún más La espada de dolor Que atraviesa Vuestro doloroso Corazón Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos Aquellos sacerdotes Y religiosos Que sacan De la verdadera Doctrina A los fieles De la iglesia Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos Aquellos sacerdotes Y religiosos Que son causa De vuestras lágrimas De sangre Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos Aquellos sacerdotes Y religiosos Que no cumplen Con las obligaciones Propias de su estado Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos Aquellos sacerdotes Y religiosos Que no muestran Reverencia Por la sagrada Eucaristía Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos Aquellos sacerdotes Y religiosos Que poco te aman Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos Aquellos sacerdotes Y religiosos Que tienen sed De vanagloria Y aprecio Humanos Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos Aquellos sacerdotes Que utilizan Los confesionarios Para activar Malas pasiones Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos Aquellos sacerdotes Y religiosos Apegados A lo que no es El fin santo De su vocación Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos Aquellos sacerdotes Y religiosos Que carecen Del espíritu De mortificación Y amor A la cruz Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos Aquellos sacerdotes Y religiosos Endurecidos Que no limpian Su corazón Del mundo Y de la carne Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Inmaculado Corazón de María Ruega por todos Aquellos sacerdotes Y religiosos Que manifiestan Poco respeto Por sus superiores Reina de las víctimas Y madre de los sacerdotes Sálvalos Coronilla Por las almas sacerdotales Y religiosas La coronilla Se compone De doce cuentas Cada cuenta Tiene cinco Ojaculatorias Y un gloria Para simbolizar Los doce pilares De la iglesia Las doce tribus De Israel Y los doce apóstoles Y las cinco Llagas De nuestro Señor Jesucristo Sumo Y eterno Sacerdote En las cuentas Del Padre Nuestro Se dice Padre Eterno Os ofrezco La preciosísima Sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo Y eterno Sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero En las cuentas Del Ave María Se dice Cinco veces Divino corazón De Jesús Viviente En el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor En las cuentas Del gloria Se dice Corazones unidos De Jesús Y de María Haced que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Para finalizar Repetir tres veces Nuestra Señora Del Sagrado Corazón Rogad Por todas las almas Sacerdotales Y religiosas Amén Coronilla Por las almas Sacerdotales Y religiosas Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo Y eterno Sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús Y de María Haced que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús De Jesús Y de María Haced que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno Sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos Corazones unidos De Jesús Y de María Haced que vuestros Sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Os ofrezco Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno Sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús Y de María Haced Que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino corazón Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús Y de María Haced Que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno sacerdote Por la conversión Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús Y de María Haced Que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino corazón Divino corazón Y consumidlos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón Y consumidlos Y consumidlos En vuestro puro amor Y la victoria Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús Y de María Haced que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo Y eterno sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús Y de María Haced Que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno Sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Del mundo entero Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús De Jesús Y de María Haced que vuestros Sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Padre eterno En todos los corazones En todos los corazones En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús Y de María Haced Que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Padre eterno Os ofrezco La preciosísima sangre De nuestro Señor Jesucristo Sumo y eterno sacerdote Por la conversión Y salvación De todos los sacerdotes Y religiosos Y religiosos Del mundo entero Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Divino corazón De Jesús Viviente en el corazón De María Vivid y reinad En todos los corazones De los sacerdotes Y religiosos Y consumidlos En vuestro puro amor Corazones unidos De Jesús Y de María Haced Que vuestros sacerdotes Y religiosos Tengan fecundidad En su ministerio Y la victoria Contra el maligno Nuestra Señora Del Sagrado Corazón Rogad Por todas las almas Sacerdotales Y religiosas Nuestra Señora Nuestra Señora Del Sagrado Corazón Rogad Por todas las almas Sacerdotales Y religiosas Nuestra Señora Del Sagrado Corazón Rogad Por todas las almas Sacerdotales Y religiosas Amén Precies sacerdotales A nuestro Santo Padre El Papa Francisco Cúbrelo Con tus dones Y con tus gracias Señor A los cardenales Asístelos Con los resplandores De tu luz Señor A los arzobispos Y obispos Que los acompañe siempre El Espíritu Santo Señor A los sacerdotes Y religiosos En exilio Reconfórtalos Señor A los sacerdotes Y religiosos En tentación Sosténlos Señor A los sacerdotes Y religiosos Misioneros Anímalos En seguir Tu camino Señor A los sacerdotes Y religiosos Que padecen Enfermedad Del cuerpo Y del alma Sánalos Señor A los sacerdotes Y religiosos Que se encuentran Tristes Alégralos Señor A los sacerdotes Y religiosos Que sufren Calumnias Y persecución Guárdalos En tu corazón Señor Señor A los sacerdotes Y religiosos Que se sienten Aislados En sus congregaciones Religiosas Déjalos Entrar En la llaga De tu divino Costado Para que sientan Tu presencia Y tu amor Señor A los sacerdotes A los sacerdotes Y religiosos A los sacerdotes Y religiosos Ancianos Haz que se preparen Dignamente Para la entrada En tu mansión Eterna Señor A los sacerdotes A los sacerdotes Y religiosos Y religiosos Predicadores Asístelos Con la luz De tu santo Espíritu Señor A los sacerdotes Y religiosos Difuntos Dales tu gloria Señor A los sacerdotes Y religiosos Turbados Dales tu paz Señor A los sacerdotes Y religiosos Agonizantes Ábreles Las puertas Del cielo Señor A los sacerdotes Y religiosos En peligro Forma Una coraza De protección Señor A los sacerdotes Y religiosos Que se hayan En pecado Devuélveles La gracia Señor A los sacerdotes Y religiosos Que dudan Del sacramento De la Eucaristía Muéstrales Tu verdadera presencia En la hostia Santa Señor A los sacerdotes Y religiosos Que han abandonado Su vocación Sacerdotal O religiosa Atráelos Nuevamente A tu mansión De amor Señor A los sacerdotes Y religiosos Que están En desobediencia Con el santo padre Y el magisterio De la iglesia Hazlos dóciles Señor A los sacerdotes Y religiosos Que son motivo De escándalo Y deserción Para muchos Fieles De tu iglesia Báñalos En los ríos De tu gracia Señor A los sacerdotes A los sacerdotes Y religiosos Tibios En su fe Enfervorízalos Señor A los sacerdotes Y religiosos Liberales En sus pensamientos Corrígelos En sus desvíos Señor A los sacerdotes A los sacerdotes Y religiosos Contaminados Por el mundo Postmodernista Purifícalos Con tu sangre Señor A los sacerdotes Y religiosos Decadentes En la oración Elévalos Hacia tu presencia Señor A los sacerdotes Y religiosos Absorbidos Por el consumismo Y ansias De poseer Libéralos Señor A los sacerdotes Y religiosos Que hacen De su vocación Una profesión Más Aclárales El camino Señor A los sacerdotes Y religiosos Que son motivo De discordia Únelos En tu amor Señor A los sacerdotes Y religiosos Que han caído Levántalos Señor A los sacerdotes Y religiosos Soberbios Bájales Los humos Señor A los sacerdotes Y religiosos En crisis Vocacional Abrázalos En tu sagrado Corazón Señor Oremos Padre Celestial Por los méritos Infinitos De Jesucristo Sumo Y eterno Sacerdote Y en la unidad Y en la unidad Del Espíritu Santo Acoge Favorablemente Nuestras súplicas Y toma En vuestras Venerables manos Nuestra oración Danos Sacerdotes Y religiosos Santos Y haz De nuestras familias Semilleros Vocacionales Amén Dios de amor Padre De bondad Por los méritos Por los ruegos Y sufrimientos De vuestro hijo Muy amado Dad luz A estas almas Para que lleguen A rechazar El mal Y abrazar Con decisión Vuestra voluntad Santísima No permitáis Que sean causa De tanto daño Para ellas Y para otras almas Inocentes Y puras Amén El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y los acompañe Siempre Podemos Seguir En paz